Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Pues hasta ahora súper bien, todo bien, qué bueno, a ver qué ver que tiene tanta acogida la cocina peruana. Y bueno, ya hice mi ponencia que tenía que hacer en el auditorio y estoy súper contento que la gente se ha llevado un poco de lo que les vengo a mostrar aquí. Hemos mostrado un poco el estilo de cocina que yo hago y que hacemos en el restaurante donde yo trabajo en Lima, que se llama I.K. en Miraflores. Que es un poco cocina peruana moderna. Técnicas distintas aplicadas a cosas tradicionales o la búsqueda de nuevos insumos peruanos. O nuevas combinaciones con estos insumos. Es decir, por ejemplo, cocciones en costras de sal, de vegetales por mucho tiempo. Nos gusta mucho cocer cosas a la brasa. Usamos técnicas modernas como la cocción al vacío. Curamos muchos pescados también para quitarles un poco de agua y que luego tengan como textura como jamón. En busca de nuevos vegetales y no solamente a veces hervirlos, sino cocciones en algunos caldos o en algunas cosas interesantes que les pueda dar sabor y textura.